¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos con la partida de huevo frito versus pelo, partidazo. Bien, chicos, que se nos viene. Alza pulmón, topadita, punto es, punto para pelo, 1 a 0 marcador, 1 a 0, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está Goya, topa Ricky, alza Vinces, bomba, defiende Goya, alza pulmón, bomba, defiende Ricky, alza Vinces, al palo, topa. Pulmón, alza Goya, bomba, topa Ricky, alza Vinces, centro largo, defiende Goya, alza pulmón, al palo, buena bola de 2, 2 a 0 marcador, 2 a 0, arriba pelo, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está Goya, topa, alza Vinces, centro corto, defiende pelo, alza pulmón, centro largo, defiende Vinces, alza Ricky, bomba, defiende pulmón, alza Goya. Con la red, defiende Vinces, pasa nomás, topa Goya, alza pulmón, topadita, defiende huevo frito, alza Vinces, al palo, defiende pelo, alza pulmón, topadita, defiende Vinces, alza Ricky. Al palo, defiende pelo, alza pulmón, descabeza, defiende Vinces, alza Ricky, al palo, buena bola de buena bola, cambio, cambio es para huevo frito, están 0 a 2 marcador, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, al palo, defiende huevo frito, alza Vinces, centro largo, defiende pelo, topa pulmón, pasa nomás Goya. Descabeza, defiende Ricky, alza Vinces, topadita, defiende pelo, alza pulmón, topadita, topa huevo frito, alza Vinces, bomba, defiende Goya, alza pulmón, descabeza, defiende Ricky, alza Vinces. Centro, centro corto, 1 a 2 marcador, 1 a 2, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, centro largo, defiende Ricky, alza Vinces, bomba, defiende pulmón, alza Goya con la raqueta, centro corto, defiende Vinces, alza, topadita, topa pelo, alza pulmón, descabeza, defiende Vinces, alza Ricky, bomba. Buena bola, buena bola, 2 iguales marcador, 2 iguales, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa Goya, alza pulmón, al palo, defiende Vinces, alza Ricky, centro corto, punto, punto es para huevo frito, están 3 a 2, 3 a 2 marcador, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, descabeza, defiende Ricky, alza Vinces, bomba, buena bola, 4, 4 a 2 marcador, 4 a 2, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, topa pulmón, alza Goya, centro corto, defiende Vinces, alza Ricky, topadita, el palo, 5, 5 a 2, arriba huevo frito, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, se queda en la red, 6, 6 a 2 marcador, 6 a 2, arriba huevo frito, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, descabeza, defiende Ricky, juega y dice, alza Vinces, bomba, buena bola, 7, 7 a 2 marcador, 7 a 2, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, descabeza, defiende Vinces, alza, pasa nomás la bola, alza, descabeza, alza Ricky, pasa nomás, centro largo, defiende pulmón, alza Goya, centro largo, defiende Vinces, alza Ricky, al palo, no llega, no llega, 8, 8 a 2 marcador, 8 a 2, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, bomba, defiende Ricky, alza Vinces, centro largo, topa Goya, alza pulmón, descabeza, defiende Ricky, alza Vinces, topadita, defiende pelo, alza pulmón, bomba, defiende Vinces, alza Ricky, bomba, defiende Goya, alza pulmón, bomba, defiende Vinces, pasa nomás, no vale, no vale, borrado, borrado se pone, borrado a 2, borrado a 2 marcador, arriba huevo frito, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, topa pulmón, alza Goya, bomba, buena bola, cambio es para pelo, 2, borrado a 2, marcador, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, topa Vinces, alza, descabeza, buena bola, cambio, cambio es para huevo frito, están borrados a 2, marcador, primer 15. Bola ahí se juega, la batida está, topa pulmón, alza Goya, descabeza, defiende Vinces, alza, bomba, defiende Goya, alza pulmón, topadita, topa huevo frito, alza Vinces, al palo, punto y 15, se lo lleva huevo frito. Como siempre les invito a que se suscriban al canal, que le den su maleta y siganme en mi página de Facebook, estamos como Maldine Cole, todo el mundo suscrito, activando la campanita, notificaciones para cada video que yo estaré subiéndote. También seguidme en mis redes sociales en Instagram como me dice Maldine y en TikTok me dice Maldine Yete, el primer 15 la gana huevo frito, 10 a 2, primer 15, ya se viene el segundo 15. Bola ahí se juega, la batida está Goya, topa, alza Vinces, mala bola, la botó, la botó huevo frito. 1 a 0, marcador, segundo 15. Bola ahí se juega, la batida está Goya, cortita, topa, Ricky, alza Vinces, centro corto, defiende pelo, alza pulmón, bomba, defiende Vinces, alza Ricky, descabeza, topa pulmón, alza Goya atrás, centro corto, defiende Ricky, alza Vinces, al palo, defiende pulmón, no llega, no llega. Cambio es, 0 a 1, marcador, segundo 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, descabeza, defiende, alza Goya, bomba, topa Ricky, alza Vinces, centro corto, defiende pelo, pasa nomás. Centro corto, topa Vinces, alza Ricky, centro corto, defiende pelo, alza pulmón, topadita, no llega, no llega huevo frito, no llega, cambio, cambio es para pelo, 1 a 0, marcador, segundo 15. Bola ahí se juega, la batida está, pulmón, cortita, topa Ricky, alza Vinces, centro largo, topa Goya, alza pulmón, bomba, defiende, alza Vinces, bomba, defiende Goya, alza pulmón, descabeza, topa, bomba, buena bola, es buena bola, cambio, cambio es para huevo frito. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa pulmón, alza Goya, centro corto, defiende Ricky, alza Vinces, bomba, buena bola, es buena bola, 1 iguales, 1 iguales, 1 iguales marcador, 1 iguales, segundo 15. Bola ahí se juega, la batida está, Ricky, topa Goya, alza pulmón, pasa nomás, topa Vinces, alza Ricky, centro corto, topa pelo, alza pulmón, topadita, defiende Vinces, alza, pasa nomás, centro largo, topa pulmón, alza Goya, topadita, defiende Vinces, alza Ricky, al palo, buena bola, es 2, 2 a 1 marcador, 2 a 1, arriba huevo frito, segundo 15. Bola dice, a la batida está, topa pulmón, alza Goya, al palo, cambio, cambio es para pelo, 1 a 2 marcador, segundo 15. A la batida está, pulmón, topa Ricky, alza Vinces, descabeza, defiende Goya, alza pulmón, topadita, 2 iguales, 2 iguales marcador, 2 iguales, segundo 15. Bola dice, a la batida está, pulmón, cortita, topa Ricky, alza Vinces, bomba, defiende Goya, alza pulmón, centro largo, defiende Ricky, alza Vinces, bomba, defiende Goya, alza Ricky, bomba, defiende Vinces, alza Ricky, bomba, defiende Vinces, alza Ricky, bomba, defiende Goya, defiende pulmón, juega y dice, alza Goya topadita, defiende Vinces alza Ricky bomba, topa pulmón pasa nomás Goya, defiende alza Vinces bomba, defiende pulmón alza Goya topadita, defiende Vinces alza Ricky bomba, defiende pulmón, juega y dice alza Goya centro corto, topa Ricky alza Vinces, con la derecha, topadita defiende el pelo, pasa nomás topa, alza topadita, defiende el pelo alza pulmón bomba, defiende alza Vinces descabece, topa pulmón pasa nomás Goya, cortita, defiende Ricky alza Vinces bomba, topa Goya alza pulmón, topadita defiende Vinces alza Ricky, pasa nomás, topa pulmón alza Goya bomba, defiende Ricky alza Vinces con la raqueta pasa nomás, descabece, topa pelo alza pulmón bomba, defiende Ricky alza Vinces bomba, defiende Goya juega y dice alza pulmón bomba, defiende Ricky alza Vinces bomba, defiende pulmón alza Goya bomba, defiende Ricky alza Vinces topadita, defiende pulmón alza Goya descabece, defiende Ricky alza Vinces topadita, defiende pulmón pasa nomás Goya cortita topa Vinces alza Ricky al palo, defiende pulmón pasa nomás no pasa nomás Goya cortita, defiende Goya pasa nomás este Ricky defiende pulmón juega y dice alza Goya descabece, defiende Ricky alza Vinces bomba, defiende pulmón alza Goya descabece, topa Ricky alza Vinces topadita, defiende pelo pasa nomás bomba, topa Vinces pasa nomás defiende pulmón alza Goya con la red con la red 4 a 2 marcador 4 a 2 4 a 2 marcador segundo 15 la batida está pulmón topa Ricky alza Vinces buena bola es buena bola cambio cambio es para huevo frito 2 a 4 marcador segundo 15 bola dice juez a la batida está Ricky cortita topa pulmón alza Goya centro corto defiende huevo frito alza Vinces descabece topa pelo alza pulmón bomba topa Vinces alza Ricky descabece topa pulmón cortita defiende Vinces alza Ricky bomba buena bola buena bola cambio es cambio digo punto es 3 a 4 3 a 4 marcador segundo 15 a la batida está topa pulmón alza Goya bomba defiende Ricky alza Vinces bomba topa Goya alza pulmón centro largo defiende Vinces alza Ricky centro corto defiende pelo alza pulmón topadita topa huevo frito alza bomba defiende Goya alza pulmón centro largo defiende Vinces alza Ricky bomba defiende Goya alza pasa nomás pulmón bomba defiende Vinces pasa nomás bomba defiende Goya alza pulmón bomba defiende Ricky alza Vinces centro largo centro largo defiende Goya alza pulmón mala bola mala bola es 4 iguales marcador 4 iguales segundo 15 bola y se juega la batida está Ricky topa pulmón alza Goya al palo con la red defiende Vinces alza Ricky centro largo no vale no vale cambio cambio es para pelo a la batida está pulmón topa Ricky alza Vinces descabeza defiende Goya topa pelo pasa nomás pulmón centro corto topa Ricky alza Vinces al palo defiende pulmón la pasa topa Vinces lo complicó 5 5 a 4 marcador arriba pelo segundo 15 bola dice a la batida está pulmón topa Vinces alza topadita cambio cambio es para huevo frito 4 a 5 marcador segundo 15 a la batida está topa pulmón alza Goya bomba defiende Vinces alza topadita defiende pulmón alza Goya topadita defiende Vinces alza Ricky bomba buena bola es buena bola 5 iguales marcador 5 iguales segundo 15 a la batida está cortita topa pulmón alza Goya al palo no llega Vinces cambio es cambio es para pelo 5 iguales marcador segundo 15 a la batida está pulmón topa alza Vinces centro corto falla falla pelo cambio es cambio es para huevo frito a la batida está topa pulmón alza Goya topadita defiende Vinces alza descabeza topa pulmón juega y dice alza Goya bomba topa Vinces alza Ricky bomba mala bola es mala bola cambio es para pelo voladiza la batida está pulmón topa Ricky alza Vinces descabeza defiende pelo alza pulmón topadita defiende Vinces alza Ricky topa en el descabeza pulmón alza Goya bomba se tira partidazo alza bomba topa Goya alza pulmón bomba defiende Vinces juega y dice alza Ricky topa en el descabeza pulmón alza Goya topadita defiende Vinces alza centro largo defiende Goya alza pulmón bomba falla 6 6 a 5 marcador 6 a 5 arriba pelo segundo gol dice juega la batida está pulmón topa Vinces alza Ricky topadita defiende pulmón alza Goya bomba defiende Ricky alza Vinces topadita defiende pulmón alza Goya bomba topa Ricky alza Vinces topadita defiende pulmón alza Goya descabeza topa Ricky alza Vinces juega y dice mala bola mala bola es 7 a 5 marcador 7 a 5 segundo 15 bola dice juega la batida está pulmón topa Vinces alza al palo defiende pelo alza Goya con la raqueta pasa nomás pulmón topa Vinces alza descabeza defiende falla falla Goya cambio es cambio es para huevo frito están 5 a 7 marcador segundo 15 bola dice la batida está huevo frito topa pulmón alza Goya topa en el descabeza huevo frito alza Vinces descabeza defiende Goya pasa nomás pelo topa alza Vinces centro largo defiende Goya alza pulmón bomba topa Vinces alza Ricky centro corto 6 6 a 7 marcador 6 a 7 segundo 15 bola dice huevo frito topa pulmón alza Goya bomba bueno buena bola buena bola cambio cambio es para pelo están 7 a 6 marcador segundo 15 bola dice buena la batida está Goya topa Ricky alza Vinces centro corto defiende pelo alza pulmón pasa nomás centro corto topa huevo frito bomba defiende Goya alza pulmón topadita defiende Vinces alza Ricky bomba defiende Goya alza pulmón centro largo por el servidor 8 8 a 6 marcador 8 a 6 segundo 15 bola dice a la batida está Goya topa Ricky alza Vinces al palo defiende pelo alza pulmón descabeza defiende Vinces juegue dice alza Ricky atrás al palo defiende pelo alza pulmón descabeza topa alza al palo defiende pulmón alza Goya bomba topa juegue dice alza Ricky se queda la red borrado se pone se pone borrado borrados al 6 borrados a 6 marcados borrados a 6 segundo 15 bola dice a la batida esta Goya topa alza Vinces al palo no llega no llega cambio es para huevo frito 6 a 9 marcador segundo 15 bola dice juez a la batida esta Ricky cortita topa pulmón alza Goya descabeza topa Vinces alza Ricky centro largo defiende Goya alza pulmón topadita defiende Vinces alza Ricky bomba defiende Goya alza pulmón topadita se tira topa Vinces pasa nomas centro corto topa pulmón alza Goya topadita defiende Vinces alza Goya alza Goya topadita defiende Vinces pasa nomas defiende pulmón alza Goya al palo defiende huevo frito alza Vinces topa alza Goya pasa nomas topa Vinces alza centro largo presidero defiende pulmón alza Goya centro corto topa alza Vinces descabece buena bola buena bola 7 7-9 marcador 7-9 segundo 15 bola dice Goya a la batida está mala bola mala bola es la botó cambio es cambio es para pelo alza Goya a la batida está pulmón topa alza Vinces centro corto cambio es cambio es para huevo frito bola bola la batida está Ricky topa pulmón alza Goya bomba topa huevo frito alza Vinces topa la pasa cambio cambio es para pelo borra baja 7 borra baja 7 segundo 15 bola dice la batida está Goya topa alza Vinces centro corto defiende pulmón topa Goya pasa nomas pulmón topa Ricky alza centro corto defiende Vinces digo pelo alza pulmón topadita punto y 15 se lo lleva pelo el segundo 15 se lo lleva pelo como siempre les invito a que se suscriban al canal que les de un ativo siganme en mi página de Facebook estamos como maldines cual de todo el mundo suscrito activando la campanita notificaciones para cada video que yo estaré subiendo vamos a ver si se juega el tercer 15 se va a jugar el tercer 15 el tercer el tercer 15 se va a jugar bola y se juega comienzo el tercer 15 la batida está topa pulmón alza goya se queda en la red 1 a 0 marcador 1 a 0 arriba huevo frito tercer 15 a la batida está Ricky topa pulmón alza goya bomba defiende Ricky alza Vinces bomba mala bola la botó la botó huevo frito cambio cambio es para pelo 0 al 1 marcador tercer 15 a la batida está pulmón topa Ricky alza Vinces alza Vinces descabece no llega cambio cambio es para huevo frito 1 a 0 marcador tercer 15 bola dice la batida está Ricky topa pulmón alza goya bomba defiende huevo frito alza Vinces descabece topa pulmón alza pasa nomás goya topa en el descabece huevo frito alza Vinces centro largo topa goya alza pulmón topadita llega Vinces topa huevo frito pasa nomás cortita topa pulmón alza goya bomba defiende Ricky alza Vinces bomba no llega no llegó no llegó 2 a 0 marcador 2 a 0 arriba huevo frito tercer 15 bola dice a la batida está Ricky topa pulmón alza goya bomba defiende Vinces alza Ricky descabece defiende alza goya topa en el descabece Ricky alza Vinces centro corto defiende el pelo alza pulmón al palo defiende Vinces alza bomba topa goya alza pulmón bomba buena bola es buena bola cambio cambio es para pelo están 0 a 2 marcadores tercer 15 bola dice huevo a la batida está pulmón topa Vinces alza Ricky al palo cambio cambio es para huevo frito están 2 a 0 marcador tercer 15 a la batida está Ricky topa pulmón alza goya centro largo defiende juegue dice alza Vinces centro largo defiende pelo alza pulmón centro largo topa Ricky alza Vinces al palo defiende pulmón alza goya centro largo defiende Vinces alza goya alza goya alza 3 a 0 marcador tercer 15 a la batida está Ricky topa pulmón juegue dice alza goya al palo defiende huevo frito alza Vinces al cuerpo defiende alza centro largo defiende topa huevo frito pasa nomás centro corto defiende pulmón alza goya topadita defiende Vinces topa pasa nomás descabece defiende goya alza pulmón centro largo defiende Ricky alza Vinces topadita defiende pulmón pasa nomás centro corto defiende Ricky alza Vinces topadita topadita 4 a 0 marcador 4 a 0 tercer 15 bola dice a la batida está Ricky topa pulmón alza goya descabece defiende alza Vinces centro largo defiende goya alza pulmón al palo defiende Vinces alza bomba buena bola de 5 5 a 0 marcador 5 a 0 tercer 15 media plata gana huevito frito como siempre les invito a que se suscriban al canal así que vayan todos a suscribirse a mi canal de youtube como siempre les invito a que se suscriban todo el mundo a mi canal de youtube como siempre también seguidme en mis redes sociales en instagram como me dicen maldini y en tiktok me dicen maldini y nos vemos hasta la próxima gana media plata huevito frito bye